¡Suscríbete al canal! ¡Aló! ¡Llegamos! Bienvenidas y bienvenidos a mi casa. Parece ser una persona súper divertida, alegre. Siento que es una persona súper humilde, súper sencilla. Estoy muy feliz con mi equipo porque viene siendo un equipo que es muy versátil. Somos muy distintos, se nota. Los estilos, está bueno. ¿Cómo están? De 1 en 10. Bien, bien. Yo tengo una ansiedad que no doy más, no voy a mentir. Sí. Se les nota como con mucha sed de aprendizaje. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Es realmente como una escuela. Me va enseñando mucho en ese sentido. Todo lo que puedo absorber como una esponja, lo trato de hacer. Yo creo que la voz tiene eso. Muchas opiniones, gente que se dedica a la música, una buena energía. Es un combo completo. Empezás así. Y de repente empezás, te empezás a encorvar, 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 encorvar. Y terminás acá. Los nervios a veces me juegan un poco en contra. Y me lleva como a estar tensionada, mirando para abajo. No quiere decir que tengas que cantar todo el tiempo así. Sí, sí, sí. Uno puede entrar en sí, pero también tiene que lograr conectar con el público. Lo que querés o no, estás obligado a mirar, a mirar al público, a mirar al jurado, a interpretar lo que estás cantando. Cancherearla un poquito también. Bien. Quiero divertirte. Agus, en realidad lo que más hizo hincapié en mi canción es que fuera más dulce en el principio. Si vos ya me pones en las primeras estrofas mucha potencia, los matices de la canción van a quedar como todo el tiempo muy, con mucha potencia. Las partes un poquito más abajo, un poquito más dulce, aprovecharía a cerrar un poco más las vocales. Te va a dar más matices, te va a dar más redondez en la voz. Más que nada en el estribillo, en los agudos, para que no se me abra mucho y que se me pierda. Yo tiré todo en la licuadora y creo que va a salir lo mejor posible. Camisa trampilada, melena mojada, me puse los zapatos... Tenías una canción que hoy por hoy... Sí, a mí me gustó. Tan fuerte. Es acelerada. Requiere mucha concentración porque la canción no para. La combinación de querer cantar y moverse, que lo requiere esta canción, también exige más energía y hay que tratar de administrar todo para que pueda salir lo mejor posible. Con este tema bajé como 10 kilos ya. Yo sé que tengo muchísimo volumen, que a veces es como mi talón de Aquiles, por así decirlo. Agarrar un poco menos de presión, un poquito más de dulzura en ciertas partes y en otros lugares sí, irte como para arriba. Que sea una canción más sensible, pero después sí, bruta ciega, sordomuda. Les quiero contar que en esta ocasión difícil la tienen bravísima, no solamente porque van a tener que cantar y competir ustedes, sino porque tenemos un invitado especial que es Nahuel Penis. Creo que le da un plus y tiene un oído y una sensibilidad que llama la atención en él, ¿no? De las voces más increíbles que yo escuché en mi vida. Marcos, tenés una canción que es de él. Nos alegramos todos, obviamente, unos nervios tremendos. El Picasso, sobre todo. Yo estaría re nervioso, no voy a mentir. Entonces me dijo, cada pequeña desafinación o lo que sea, él lo va a escuchar. No me lo podés decir antes, Agustín. Me comentó que tenía que distribuir la energía en el escenario, moverme más, mirar al público, mirar al jurado, ¿no? Y creo que también eso es lo que te va a ayudar como a relajarte un poco y no estar tan tensionado. Bien, perfecto. Va a ser muy lindo y va a ser una experiencia que va a tener Nahuel Penis ahí. Va a ser un momentazo. Los que están acá ya cantan realmente bien. Hay mil factores por los cuales una persona puede pasar de siguiente etapa y uno no. Pero un factor seguro que no es, es que cantes mal. Hay mucho, mucho talento. Voy a dar el 100% para seguir avanzando. Yo me tengo toda la fe para pasar de etapa. Hay que creer en lo que uno puede hacer y darle para adelante nomás. Yo soy buena. Todos vamos a pelearla por quedar adentro y todos tenemos creo que con qué. Así que solamente queda pasarla bien, disfrutar y seguir ensayando, que eso les va a dar más confianza, ¿está? Vamos arriba. Vayan a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!